Claramente los papás aman dormir con sus hijos, estar cerquitas de ellos, darles toda la ternura, cariño y seguridad que ellos requieren. ¿Está bien? ¿Hasta qué edad está permitido se puede hacer esto? ¿A qué edad los niños ya deberían estar en sus piensas, en sus entornos, en sus lugares? ¿Afecta esto la autoestima, su seguridad? ¿Podría protegerlos o al contrario crear inseguridades? Un montón de temas que se van armando, se van empezando a hacer parte de las preguntas que hacen los papás y queremos hoy día aclarar esas dudas a través de la entrevista que vamos a hacer hoy día a la doctora María Inés Arce. Gracias María Inés por estar hoy día con nosotros en el programa. Muchas gracias por invitarme. ¿A qué llamamos colecho? Para que definamos bien el término. Es bien importante definirlo en realidad porque la literatura cuando vemos artículos científicos en inglés se habla de co-sleeping y co-sleeping abarca distintas situaciones. Abarca bed sharing, que es compartir cama, y por otra parte el room sharing, que es compartir habitación. Generalmente cuando hablamos en español y nos referimos a colecho, nos referimos a compartir la cama o la misma superficie a la que dormimos durante nuestro periodo de sueño. Entonces es compartir la cama de los padres con nuestros hijos. Ahora, en este compartir, y obviamente los papás tienen ahí la felicidad de estar con su hijo, no hay papá que no le encante dormir con su hijo, estar con ellos y todo, creo que también hay un tema de seguridad muy importante para ellos sentir a sus papás cerca durante la noche. Así es. Pero mi pregunta, y para ir avanzando en este tema, es, ¿esto a la larga puede crear algún problema? Obviamente en el dormir de los papás, porque los papás al día siguiente dicen, que se pasó a la cama, doy mi pésimo, me pego patas por todos lados, no tuve un ciclo sueño reparador, y para ellos a la larga podría ser eso. ¿Afecta esto, por ejemplo, el tema de seguridad, cómo va perfilando la psicología del niño en el futuro? Bueno, ahí hay ciertas familias en que también los papás dicen, duermo fantástico, me encanta, estoy tranquila. Las mamás, por ejemplo, que nacemos con esa intuición de querer proteger a nuestras criaturas pequeñitas, duermen mucho más tranquilamente. Y en el desarrollo del niño, hasta el momento, no ha habido ningún estudio que demuestre que genera algún daño, tanto en su desarrollo emocional, social, psicológico, ni tampoco genera daños conductuales, ni a mediano ni a corto plazo. Y estudios posteriores, de hecho, han demostrado que en realidad son niños que a la larga son más seguros y tienen una autoestima más elevada y más independientes en el fondo. Correcto. Ahora, ¿esto en qué rango se da? Te lo cuento un momento porque un amigo mío, su hija, la más chica, terminó durmiendo con ellos hasta los ocho años. O sea, era impresionante, ya no era una guagulita. Claro. Ocupaba un buen volumen, de hecho, tuvieron que cambiar la cama, ampliarla. Entonces, existe alguna edad en que, porque también hay un tema de, y corrígeme tú, también de pertenencia, de tu espacio, tu lugar, segurizarte también en eso. Los niños también, obviamente, hay una edad que son los terrores nocturnos, ¿no es cierto? Que los niños también se sienten muy, y necesitan el refugio de sus papás. Sí. Claro, pero existen edades, hay una edad que yo también tengo que explicarles, oye, esto es tu espacio, es importante. Mira, lo que pasa es que el sueño es un proceso evolutivo, ¿ya? Y que va respondiendo a ciertas necesidades y a ciertos hitos que vamos nosotros manifestando a lo largo de nuestro ciclo vital. Entonces, por ejemplo, el sueño de un niño recién nacido no va a ser lo mismo que el sueño a los dos años o a los seis años. Generalmente a los seis años es cuando se consolida el sueño y se nos hace muy similar a las fases que tenemos los adultos. Nosotros tenemos cinco fases al dormir y los niños nacen solamente con dos fases. Correcto. Y van adquiriendo esas fases y en la medida que van adquiriendo esas fases, por ejemplo, se despiertan en la noche. Y entonces es muy común que los niños se despierten. Pero cada una de esas fases se van adquiriendo en un carril muy particular e individual de cada uno. No es saludable adelantar ciertos procesos para ciertos niños. Y puede ser que un hijo haya alcanzado y haya preferido dormirse solo a los cuatro años, pero otro se siente más seguro todavía o no se siente seguro todavía a los seis años. Entonces hay que ir viendo casos particulares. A lo mejor en el caso que tú me mencionas de los ocho años, habría que ir viendo qué hay en el entorno de esa niña, qué pasa, qué factores están influyendo, que todavía no ha superado ese paso de querer también tener su espacio. Ahora, tú hablas de espacio, hablas de querer su espacio. ¿Qué pasa con el espacio de la pareja? El espacio de los padres, que también se puede ver, entre comillas, un poquito mermal, la relación de ellos como pareja, ¿no? Por este tercer invitado, por este invitado a la cama, ¿no? Bueno, ahí cuando hablamos de colecho me gustaría también mencionar cuál es la intención que tienen los padres al colechar, ¿sí? Hay dos tipos de colecho cuando hablamos de ese punto de vista. Hay un colecho más bien reactivo, que es aquel colecho en que los padres ya en la mitad de la noche no saben qué hacer y la última medida desesperada es tomar la guagua y llevársela a la cama. Y el otro es un colecho intencionado, que se llama, y que generalmente se decide durante el periodo del embarazo, se planifica, se acondiciona a todo el ambiente para hacer un sueño y un colecho más o menos seguro, ¿ya? Entonces, tú me preguntabas... Sí, en el fondo que este invitado, ¿de alguna manera interfiere la relación de la pareja? Obviamente. Bueno, cuando se hace este colecho intencionado, seguramente la pieza que va a estar destinada a futuro para el niño puede ser también una opción para tener intimidad en la pareja, ¿sí? Y también hay parejas que me comentan, bueno, uno tiene otros espacios también y ahí está la creatividad de la pareja en cómo tienen su encuentro de intimidad. Correcto. Fíjate que nosotros, Marinés, hicimos una encuesta, hicimos una encuesta en redes sociales, donde usted participó y quiero mostrar, fíjate, qué resultado de esa encuesta a la pregunta si estás... Tu opinión respecto del colecho, ¿no es cierto? Y el 70% de las personas que participaron en esta encuesta marcaron la opción si se estrechan los lazos. Un 70% dice que estrechan los lazos con sus hijos y un 30% dice, no, prefiero que mi guaguita, mi hijo duerma, mi hijo o mi hija duerma en su cunita. 70 contra 30%. Fíjate, claramente eso marca una tendencia interesante porque cuando uno habla con las personas, claramente la mayoría prefiere esto. En la práctica médica, en la práctica clínica, pasa eso. Sí, pasa eso, pero pasa también que por temor, porque hay mucha controversia respecto al sueño infantil y el riesgo de muerte súbita. Muerte súbita, claro. Entonces hay ciertas asociaciones de pediatría que recalcan no colechar con los hijos. Entonces muchas familias como que niegan a los profesionales de la salud esta situación y lo hacen y cuando lo hacen, lo hacen mal o mal informadamente. Entonces es súper importante informar y en base a la evidencia que hay hoy en día que ellos tomen su propia decisión si finalmente es una decisión súper personal y familiar. Correcto. Fíjate, tenemos Marlene, por ejemplo, dice, dormí con mis dos hijos en su infancia y no tuvieron trauma alguno y solo pidieron su independencia en sus camas y siempre nos acordamos con mi esposo de cosas divertidas y cómo los protegíamos como nuestros tesoros. Ellos ya tienen mayoría de edad, 30 Felipe y 18 recién Meli. ¿No es cierto? Y son tiernos y de mucha piel. ¿Se genera eso? Absolutamente. Sí, se genera además, bueno, entre madre e hijo una sincronicidad de los sistemas neuroendocrinos. Entonces liberan hormonas que hacen que por ejemplo la oxitocina, que es la llamada hormona del amor, se libera en la madre y por lo tanto haya un vínculo de apego mucho más saludable y la madre esté más atenta a las señales y a las necesidades de su hijo. Entonces la idea de la maternidad, la paternidad al final es disfrutar. Si tú disfrutas teniendo a tu hijo en la cama. Ya, pero ustedes lo que son chiquititos. Y exacto, porque pasa rápido el tiempo. Pasa rápido. Después ya los 18, 20 años son más difíciles. Sí. Oye, mira, fíjate que Claudita nos dice, como leí por ahí y lo veo claramente, en niño a cierta edad ya no estará en la necesidad de dormir junto a sus padres. Comillas, dice, protectores. Ya que esa parte la disfrutó, la disfrutó a Concho y no está deficiente de eso. Llegará la edad en donde solitos querrán dormir independientes porque no estarán escasos de lo que provoca dormir junto a sus padres. Ya estarán preparados, dice, para la siguiente etapa de la vida, la independencia personal de hacer cosas por sí solos. Totalmente de acuerdo con que duerman con nosotros, nos dice nuestra amiga Claudita Méndez. Sí, yo estoy muy de acuerdo con ella. En el fondo lo que estamos haciendo es una inversión a futuro en la salud mental de nuestros hijos porque los recién nacidos humanos nacemos muy inmaduros y necesitamos un periodo de extero-gestación. Entonces necesitamos mucho contacto con nuestros padres, necesitamos mucho abrazo, muchas caricias y en eso vamos a formar un vínculo que a la larga va a durar para toda la vida. Liliana dice, la cuna al lado de la cama va y viene según la necesidad del bebé y de la mamá que necesita descansar sin el temor de aplastar o ahogar a su hijo. Fíjate, es un tema. Sí, esa es otra posibilidad, ¿no? No llevarse al niño a la cama sino que más bien tener una cuna. Existen, por ejemplo, cunas de colecho que no tienen una barrera o una misma cuna individual, una pack and play donde el niño pueda dormir y la mamá también está atenta a las necesidades y es que ella descansa mucho mejor sin su hijo en la misma cama. Es una posibilidad también. Fíjate que tú hablabas de este lazo emocional, estrecha este lazo emocional que nos parece fantástico tener los hijos seca, que los hijos entiendan que tienen a alguien con el que pueden contar, que hay una transmisión que no solamente es verbal sino que también es no verbal, es de la acción, del estar junto a ellos. El olor. Claro, exactamente, ¿no es cierto? Un montón de gestos. Pregunta, ¿esto no podría pasar hacia la otra etapa? ¿No es cierto? Decir, oye este, pero este. No vamos a decir la palabra, pero es como demasiado pegado a la mamá, demasiado pegado al papá. ¿Podría irse por otro lado, perjudicar un poco la independencia o un tema que uno regula de otra manera? En los estudios dicen que no es así, ¿ya? Y resulta que los niños hasta los cuatro años todavía necesitan y dependen de un otro que los regule porque emocionalmente todavía no tienen la estructura cerebral como para autorregularse como para autorregularse o autoconsolarse. Entonces, de los cero a los dos años dependo de un otro. Ya. Entre los dos y los cuatro años necesito de un otro. Si yo me siento mal, a veces, y empiezan de hecho las llamadas pataletas, y es que, ¿cierto? Es una crisis normativa de esa edad y entonces, lo que tenemos que hacer es intentar ofrecerle ayuda, regularlo, entender lo que le pasa porque el niño no sabe lo que le pasa, si está cansado, si tiene pena, si tiene rabia y intentar entregarle poco a poco las herramientas como para tener ese control emocional que alcanza la edad de los cuatro o cinco años. ¿Cuatro o cinco años? Sí. Dependo, hasta los dos, de los cuatro necesito. Necesito al otro. Necesito al otro. Fíjate que Anaba dice sí, dice sí porque aparte cuando están recién nacidos no regulan su temperatura, nos dice ella, es el calor de la mamá que los cobija. Completamente. Claro, y porque los amo tanto que no quisiera que estuvieran lejos, ¿no es cierto? Sí. Yaritza dice, mira aquí tenemos otra voz, dice, Yaritza dice, no es recomendable dormir con el bebé, existen muchos riesgos. Claro, esos son los artículos que yo te digo que existen, artículos científicos que, y de hecho la academia americana de pediatría no recomienda colechar porque se basan en estudios que todavía no han controlado ciertas variables que son importantes. Generalmente esos estudios son basados en padres que han realizado colecho reactivo, es decir, este colecho de que ya están desesperados y se lo llevan a la cama y probablemente esos padres no han tenido ciertas condiciones de seguridad que a lo mejor sería importante conversar, ¿no? Exacto. ¿Cómo realizar un colecho seguro? Eso es súper importante para evitar este tipo de muerte indeseable. ¿Qué guías existen hoy día para lo que tú señalas también? El colecho seguro. ¿Cómo podemos guiar a nuestros televidentes, a las mamás, a los papás que están en esta situación? Mira, los artículos todavía están en controversia en si es seguro o no colechar entre los cero y tres meses. Entonces, como estamos ahí las recomendaciones debieron ser muy personalizadas. Como estamos hablando a público general, vamos a decir que el colecho puede ser seguro a partir del tercer mes en un ambiente que sea favorable para ese sueño. ¿Qué significa esto? Significa que sean un colchón, por ejemplo, muy firme o duro, ya que no se hunda, que no se hunda el niño ni que se hunda cuando, por ejemplo, se ve vuelta la mamá de la cama y que no lo traslade. Un colchón seguro con poca ropa y que la ropa de cama sea liviana, ojalá que le llegue al nivel de las axilas, no más allá, para prevenir sofocación o asfixia, sin almohadas, sin cojines, sin peluches, sin nada que pueda obstruir la vía aérea del niño. Sin otros hermanos tampoco. Lo ideal es que solo sea con los padres, sobre todo si es un menor de un año. En el caso del niño, lo ideal es que sea un recién nacido a término con un peso adecuado para la edad gestacional, que no sea prematuro, por ejemplo, o sea un niño pequeño para su edad gestacional. Y que no tenga ninguna otra patología concomitante, especialmente algo respiratorio o algo neurológico. Que sea un niño sano. Sí. Y desde el punto de vista de la mamá o de los papás, que ellos no hayan fumado ni en el embarazo de la madre, ni que no haya un ambiente de tabaco en la casa, eso está prohibido el colecho. ¿Ya? Que no hayan tomado alcohol o drogas. Muy importante. O medicamentos que puedan sedar. ¿Sí? Medicamentos para dormir, por ejemplo, que en el fondo comprometa el estado de conciencia y la capacidad de reacción frente a algún evento adverso. ¿Qué más? Que no haya mucha, la temperatura ambiental sea más o menos agradable, que no haya un sobrecalentamiento. Eso también hace que... Por una persona que participaba decía que no me calentito conmigo, pero no solamente es entibiar y calorcito, sino que lo que tú estás señalando. Sí, sí. Lo que pasa es que esos factores son los que pueden hacer que en el cerebro que hay un centro respiratorio, como que no se active una alarma que debiera activarse en algunos bebés que son susceptibles a sufrir la muerte. Sí, exacto. Fíjate que a través de las redes sociales están también participando la gente a través de la red y nos saludan. Rosana Rumiano, muchas gracias por estar junto a nosotros. Florina Fernández dice hola doctor, un gusto verlo, felicidades por lo que están haciendo hoy día en televisión. Un abrazo grande. Creo doctor, dice Rosa Inés, hoy en Concepción mostramos un video que realizamos y que nos interesa mucho difundir. muy interesante el tema y también están participando y preguntando. Hola doctora, le comento que mi hija de 10 años hasta hace dos meses ya decidió dormir sola. Ahora dice, la tengo invitada y tengo invitada a mi pequeña de 5 años que tiene temor de dormir sola, nos dice Gladys. Fíjate, su hija de 2 años ya descolechó. De 2, la de 2. Y la de 5 volvió y fíjate por este tema que dice por el temor a dormir sola. ¿Se puede presentar a los 5 años? Claro, sí, también es posible y es posible que sufran ciertos retrocesos, que avancen, que ya se vayan a su propia cama y también es normal que como que en algún momento, en algún periodo quieran volver y hay que ver qué factores hay involucrados, a lo mejor algo pasa en el colegio, algo pasa en la familia, generalmente está relacionado con eso, con el día a día. Es una interesante manera porque un niño que ya se salió de la cama de los papás, tiene su independencia, está en su pieza y no tiene ningún problema, que vuelva a tener, y esto pasa en todas las conductas que tienen los niños, regresivas, regresivas, conductas regresivas, como tú dices, una conducta regresiva es una alerta para entender qué está pasando, algo en el colegio, a lo mejor está estresado, el concepto de la depresión, no es solamente, la gente tiene como la depresión de los jóvenes y los adultos, no, existe la depresión infantil, entonces hay que estar encima y preocupados de, estas son señales, ¿qué me está diciendo mi hijo o mi hija con esto? Así es. Muy importante. Bueno, Gladys nos dice que ella está a favor de este tema, pero dice que ella quiere tener privacidad con su esposo y tú mencionabas muy bien, me gusta hablar de privacidad, privacidad con su esposo, claro, que es verdad, y tú decías que también esto uno puede ir buscando los espacios. Otra alternativa, sí, ser creativo. Ser creativos. Esa es la invitación. Bueno, agradecemos a todas las personas que están a través de las redes, sociales, siguiendo nuestro programa, nuestra transmisión. Agradecemos a la doctora María Inés Arce, muchas gracias María Inés por estar hoy en día con nosotros en el programa. Muchas gracias por invitarme. Y, por supuesto, un tema que tiene que conversar usted en la casa, que tiene que conversar abiertamente ahí en pareja. Yo creo que estos son acuerdos, María Inés, que tienen que tomar ustedes como matrimonio, como pareja, de cómo van a trabajar, a tratar la situación del colecho. Si ustedes quieren participar en nuestros live, tienen preguntas, no duden en participar y es muy fácil. le explico, ingrese al Facebook Doctor en Casa, usted ingresa al Facebook y ahí va a encontrar, ¿no es cierto?, la forma en que se puede conectar a la grabación de estos programas. Es más, saber los temas que vamos a tratar de manera que participe activamente y pregunte y así nosotros resolver todos aquellos problemas de salud que usted tiene junto a Doctor en Casa. Muchas gracias Doctora. Gracias a ustedes. Seguimos avanzando en Doctor en Casa. Pausa y estamos junto a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!